Seguidita Tengo miedo Tengo miedo de tocar tus manos Y me muero por besar tus labios Tengo miedo de perderte un día Aun sabiendo que tú no eres mía Tengo miedo de robarte un beso Y sentir el calor de tu cuerpo Tengo miedo de amarte en silencio Aun en contra de mis sentimientos Tengo miedo de aceptar que te quiero Y decirte que me estoy muriendo Por tocar tu cintura y hacer mil locuras Mis labios en todo tu cuerpo Tengo miedo de que seas mía Y cumplir todas mis fantasías Tengo miedo de amarte y el alma entregarte Porque ya eres parte de mi vida Tengo miedo Y esto es tuyo Andrés Morales Lozada Compita Tengo miedo de aceptar que te quiero Y decirte que me estoy muriendo Por tocar tu cintura y hacer mil locuras Con mis labios en silencio Tengo miedo de que seas mía Y cumplir todas mis fantasías Tengo miedo de amarte y el alma entregarte Que ya eres parte de mi vida Tengo miedo Y otra vez De sabor Tengo miedo Tengo miedo de tocar tus manos Y me muero por besar tus labios Tengo miedo Tengo miedo de perderte un día Aun sabiendo que tú no eres mía Tengo miedo De robarte un beso Y sentir el calor de tu cuerpo Tengo miedo De amarte en silencio Aun en contra de mis sentimientos